Terribles noticias señores, desde Wells Fargo, Chase, Bank of America, y ahora lo último, Republic First Bank. En los últimos días hemos visto desde el primer banco en quebrar en este año 2024, que es el Republic First Bank, y ahora hasta cierres masivos de sucursales en distintos estados y de distintos bancos. Pues hoy también veremos cómo el banco Wells Fargo se ha metido en un grave problema, y es que está siendo acusado de cobrar de más a sus clientes, y está por sufrir grandes consecuencias. Acompáñenos mientras compartimos los detalles más importantes de esta noticia. Pues así es señores, Wells Fargo, un banco estadounidense el cual acaba de ser acusado de cobrar de más a miles de clientes en tasas de interés y tarifas de tarjetas de crédito durante más de 10 años, se ha presentado una demanda contra ellos para luchar contra contra el problema en los tribunales. La demanda colectiva fue presentada en el Tribunal de Distritos de Estados Unidos para el Este de Carolina del Norte, exactamente el 20 de marzo, por los demandantes Carmen Knowling, Tamika Hawley y Jesús Rodríguez. Lo principal que alegra la demanda es si Wells Fargo cobró a los miembros activos del servicio militar estadounidense tasas de interés y tarifas en conflicto directo con las pautas que han sido establecidas por la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio. Pues prácticamente esta ley es una herramienta de ayuda para los miembros del servicio activo, el cual les permite mantenerse al día con los pagos de cualquier deuda contraída antes de ser llamados al servicio activo, al reducir las tasas de interés a un máximo del 6%. Les ayuda a administrar mejor sus finanzas en casa mientras se encuentran en circunstancias peligrosas, y se aplica desde el primer día de despliegue hasta el último día como servicio activo. Esto va independientemente de lo que suceda a mitad del periodo. Según esta Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio, los bancos también deben de condonar permanentemente los intereses que sean superiores a esa cifra del 6%. Pues Wells Fargo no siguió la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio, y de hecho hasta se promocionó entre los miembros del servicio activo, especialmente aquellos desplegados en el extranjero, diciéndole que sus condiciones eran mejores que las de otros bancos, y luego de esto cargó de más de una en sus cuentas durante más de 10 años, antes de que nadie lo haya observado. Una práctica terrible, considerando que les estaban haciendo esto a miembros del ejército, a veces que estaban desplegados en zonas de guerra, que no podrían haber impugnado los cargos, incluso si los hubieran notado. La demanda colectiva postula que no fue un error ni un descuido, sino que fue una práctica sistemática que se implementó intencionalmente y se ocultó a los miembros del servicio y a sus familias, para no ser descubiertos y de este modo ganar más dinero de los desplegados. El texto dice lo siguiente. El demandado violó sus deberes legales y contractuales, para con las fuerzas de combate de Estados Unidos al cobrar tasas de interés y tarifas demasiado altas, permitir que cargos ilegales inflaran indebidamente los saldos principales de estos miembros del servicio y cobrar intereses compuestos sobre estos saldos inflados. Luego, el acusado ocultó cargos excesivos a miles de familias de militares víctimas de estas prácticas. Debido a la tergiversación del demandado a los demandantes y a los miembros del grupo y al ocultamiento de estas violaciones y cargos excesivos, los demandantes y los miembros del grupo no descubrieron ni tuvieron la oportunidad razonable de descubrir hasta el año 2022. Pues, en cuestión, esto fue todo oculto, lo que se evidencia en parte por el hecho de que continuaron con la práctica nacional de cobrar de más a los miembros del servicio militar activo durante más de una década completa. La demanda también afirma que el banco violó la ley de veracidad en los préstamos al no revelar los cargos y las tarifas que estaban asociadas con los préstamos, los cuales se cargaban a su cuenta de forma encubierta. De manera tan encubierta que hubo que esperar hasta el año 2022 para descubrir este problema actual. Otra regulación que el banco no cumplió es la ley de préstamos militares, una ley federal que brinda protección especial para los miembros que están en el servicio activo al limitar también las tasas de interés que ellos y sus familiares pueden cobrar cuando solicitan un préstamo. Pues no es el único pleito por el cual atraviesa Wells Fargo en este momento, ya que el exdirector ejecutivo de Wells Fargo, Tim Sloan, demandó al banco por más de 34 millones de dólares por retener el pago después de jubilarse en el año 2019, luego de que hubo un escándalo de cuentas de clientes falsos. Y pues también Wells Fargo tuvo que pagar una multa civil de 35 millones de dólares en septiembre por cubrir de más a 10.900 clientes por honorarios de asesoría, antes del 2014 hasta finales de diciembre de 2022. Pues así señores, Wells Fargo está metido en un grave problema, pero no es el único banco que se está viendo en estas duras circunstancias. Si creímos que el apocalipsis bancario se superó con el cierre del año anterior, los fantasmas nos alcanzan, con el anuncio de la quiebra de Republic First Bank la primera de este año 2024. El día viernes anterior, la Cooperación Federal de Seguros de Depósitos anunció oficialmente el cierre del Republic First Bank, con sede en Filadelfia, Pensilvania y que opera como Republic Bank. Ante la oportunidad de la acción del Departamento de Banca y de Valores de Pensilvania para lograr proteger a los depositantes, se celebró un acuerdo con el Fulton Bank, Asociación Nacional de Lancaster, Pensilvania, para poder asumir los depósitos y comprar todos los activos de Republic Bank. Esto supone que alrededor de unos 10.000 millones de dólares de los depósitos y activos de Republic ahora serán administrados por Fulton Bank. Se estimó que cerrar el banco y transferir la propiedad de los depósitos y activos al Fondo de Seguro de Depósitos costaría unos 667 millones de dólares. Este cierre prácticamente representa la primera quiebra bancaria del 2024, y lo peor es que se produce luego de que cerraran cinco bancos el año pasado, incluidos el Silicon Valley Bank y First Republic Bank. Los motivos de la insolvencia de Republic Bank son similares a los que llevaron a una idéntica situación a otros tres bancos el año pasado, el Silicon Valley, el First Republic Bank y el Signature Bank. Simplemente pues tuvo inversiones a muy largo plazo financiadas con deuda a muy corto plazo. Las subidas de tipos que arrancaron en el año 2022 han hundido el valor liquidativo de sus activos a largo y han encarecido el coste de refinanciar sus pasivos a corto, lo cual simplemente termina destrozando las cuentas de los resultados y alejando muchos posibles inversores. 32 sucursales de Republic Bank repartidas en Pensilvania, New Jersey, Nueva York, reabrieron este sábado con el nombre ahora de Fulton Bank. Si tienes dinero en Republic, pues en sí la quiebra no te va a afectar directamente, ya que tu dinero va a seguir activo, pero dentro de la imagen corporativa de Fulton Bank. En otras palabras, no hay nada que tengas que hacer ni que preocuparte si es que tenías dinero en este banco. Y si tenías un préstamo con esta institución, vas a tener que seguir pagándola de manera normal, solo que ahora el que cobrará será Fulton Bank. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!